Hola señorita Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues súper bien, ¿y usted? Ah, pues bien, gracias a Dios Ah, me alegro mucho, nos vemos Ay, ¿por qué tan precisa? Regalme unos minutos ahí para... Porque pues yo no tengo nada que hablar con usted, entonces creo que... Ah, bueno, eso sí, ¿verdad? Sí, pero este... Yo le quería decir que, o sea, algo por eso la detuve, hay disculpas Bueno, ojalá sea importante, o sea, por lo que nega detenido Ah, para mí sí es importante Para mí, ajá Entonces dígame qué es lo que necesita o qué quiere Yo le quería decir que esta bien bonita Gracias Y que... Y que... O sea, me gusta mucho No, me gusta mucho Y pues quería ver si... Si tenía la oportunidad como de conocernos mejor Salir por ahí a un lugar Este... Y pues tal vez más adelante Tener... Algo entre nosotros Mmm... La verdad Pues la verdad, o sea, yo no voy a salir con una persona como sé Primero Y segundo, o sea, no sé ¿Qué le dio? Decirme eso Porque creo que... Ya has imaginado que yo me iba a salir con usted No tengo nada que salir con usted Y tampoco me importa conocerlo, o sea... No quiero conocerlo Sí, pero... Suficiente con saber su nombre Con saber de que usted anda solo callejeando O sea, suficiente para mí No, no O sea, yo salgo, pero... A buscar... Busco trabajo así Que a ver quién es que me dice que es bien A ver quién es que me dice Miren esa pega de aquí Que miren que ponga este poste Miren que siempre me destaca Y entonces uno hace ajá Así es que hago yo Sí, bueno, entonces... Pues, pero lo que yo tengo entendido es que usted no sabe hacer nada Simplemente andar aplanando las calles Y ya, pues... Sí... No, pero yo puedo buscar un trabajo así Es por eso que usted no quiere andar conmigo Yo puedo buscar un trabajo por ahí No, no quiero andar... No, la cosa es que no quiero andar con usted Porque no me gusta Y no me parece atractivo, o sea... No me importa, la verdad Tener nada con usted Ah, sí, verdad Este... Ajá, eso sí Y pues... Nos vemos Espero que no se me vuelva a acercar Sí Adiós Muchacha ¿Qué necesita, pues, muchacho? ¿Precisa? Sí, precisa Sí, me imagino Es... Está muy bonita como para que ande sola usted por estos lados ¿Acaso lo bonito tiene que ver con que uno ande sola ahora o qué? No, pero se la pueden robar Miren que aquí, en estos lugares... Es peligroso Ay... ¿Sabes qué? Si quiere yo la voy a encaminar No, gracias, o sea... ¿Para qué quiero que alguien vaya conmigo ahí? O sea, haciendo nada simplemente para ahora conmigo, o sea... No, gracias... No, gracias... No puedo caminar sola Bueno, yo todo el tiempo que la veo, pues... Siempre me ha parecido bastante... Viva y todo Este... Sí, muchacho, pero hablamos otro día Porque la verdad tengo que hacer algunas cosas importantes ¿Y va lejos? Disculpa... Sí, algo... Ahí al pueblo Oh, vaya... Yo puedo ir con usted Ay, Dios mío... Miren muchacho, para qué... Yo camino más rápido sola que con usted... O sea, miren... No, ¿sabe qué? La voy a llevar en mi carro ¿En eso? Sí, en mi carro Es tuyo ¿Ese carro es tuyo? Sí, sí, sí... Mire, pues yo la puedo llevar hasta el lugar donde usted va Ahora... O sea, ¿y por qué viene corriendo a pie? Ah, no, es que lo que pasa es que fue a comprar Fue a comprar, pero lo que quería yo comprar no había en esa tienda Entonces... Dejé parquear el carro aquí para no llevarlo a estar retrocediendo hasta allá atrás ¿Si lo entiendes? Sí, ¿en serio? Sí, y mira que está ahí viendo yo que usted Pues... Mejor no fuéramos en el carro Entonces... Yo que usted... Pues... Mire, muchacho, le voy a decir algo O sea... Primero, no me esté mintiendo O sea, no me esté diciendo que tiene carro Que tiene no sé qué Que tiene aviones O sea... No me diga nada de eso Porque no es cierto Más que se va a meter en problemas Por andar usando cosas que no son suyas No, no... Y más que... Me está quitando mi tiempo O sea... Mi tiempo es tan importante No, yo... Yo sé... Exactamente por eso es que le estoy diciendo yo Que la voy a llevar en el carro O sea... No es ningún problema Yo con todo gusto la voy a dejar a... Si es posible a su casa Es más... O sea... Si es suyo... Si usted quiere pues podemos hasta salir a otro lugar No sé... Es el carro... Es el carro... Sí... Sí... Ya me acordé que sí tengo tiempo O sea... Todavía tengo una... Una horita ahí... Que de repente veamos a... Algún lugar... Un poquito más privado para nosotros Sí, sí... Yo tengo tiempo... O sea... Sí, sí... O sea... Me imaginé... Sí, por eso es que yo... Después voy a hacer el mandado donde iba Ah... Después... Bueno, ¿sabes? Entonces vengase pues... Y se monta el carro... Que mire que... A esta hora no pueden andarse mojando Porque después a uno le hace... Hasta daño... Con cuidado... Sí, sí... Suba... Y entonces... ¿Dónde es que vamos a ir? Vamos a ir a... A un lugar bastante... Vamos... Llegamos ¿Qué le pareció? Fue súper bonito ¿Le gustó? Sí, muchas gracias por llevarme a este lugar Está bonito esa cabañita, está bien rico Es verdad, a ver cuándo volvemos a salir entonces Cuando usted quiera, usted solo me dice Llegamos y pues salimos Perfecto, me parece ¿Qué le parece si salimos mañana? Sí, está bien, pero sería que me pase a recoger mejor Pues yo con todo gusto Estamos más cerca Más el pendiente Entonces, nos vemos otro día Sí, sí, está bien Muchas gracias Buenas 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 Disculpen Buenas 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 Buenas